Lo que se declaró no se junta con residuos comunes, es una celda exclusiva, tratamiento exclusivo, porque muchas veces podemos fertilizar, lo llenan y lo juntan todo, le entiendan, no es así. Entonces nosotros cumplimos los protocolos de bioseguridad, tenemos inspecciones periódicas por parte del ministerio, por parte de la gobernación y del municipio, donde nos están regulando y controlando también nuestras actividades. Estamos recortando de todos los hospitales de la ciudad y ahora también estamos llegando a los centros de salud que son dependientes del gobierno municipal. No estamos llegando todavía a las periferias, estamos hablando de Guarivar y Chaquilla B y otras, porque estamos todavía en conversación con el gobierno municipal para ver el tema del ruteo, cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes tenemos que llegar. Estamos todavía en ese trajín, pero en todo lo que es la mancha urbana, sí estamos recolectando, se tienen los diferentes ruteos y el tema del volumen estamos aproximadamente entre 3, 4 hasta 5 toneladas al día, dependiendo porque en algunos casos no se va todos los días, por decir, Bracamonte, entonces tiene sus días correspondientes y entonces eso es lo que hace que oscile el tema del volumen.